Así están las cosas, donde el viernes se derrumbó un edificio, se derrumbó parcialmente en la zona de Montserrat. Es cierto, estamos allí en Bartolomé Mitre, el 1200, Bartolomé Mitre y Libertad, nuestro compañero Ariel Lima. Te estamos viendo, te escuchamos, Ariel. Claudia, Pablo, bueno, sin grandes novedades en cuanto al trabajo, porque las grúas continúan con las tareas. Hubo recientemente un recambio en la Guardia de Bomberos, que seguramente estarán haciendo todo el relevamiento para que no haya ningún tipo de peligro. Donde sí hubo cambios, decíamos en nuestra entrada anterior, es en el ingreso de los vecinos a los edificios linderos, a este edificio que se derrumbó, para que puedan sacar sus pertenencias. Uno de ellos, Raúl Sotelo, está en diálogo con nosotros. Raúl, bueno, ¿cuál fue la situación de ustedes? ¿A dónde precisamente vivís vos? Yo estoy aproximadamente acá en Mitre, 12-13, que... En frente. En frente, casi al frente. Mira, el viernes cuando se derrumbó, la gran parte, nada, nos sacaron así, sin nada, sin nada, sin nada. Cuando ya la mayoría de la parte fueron evacuadas, y nosotros no nos dijeron nada. Cuando el bombero entró, me dijo, ¿todavía hay gente acá? Sí, le digo, somos 16 familias que estamos acá, y nadie nos dijo nada. ¿Y ahora pudiste retirar tus pertenencias? Sí, no, y pude retirar algo de ropa, me dijeron que tome la cantidad necesaria, porque va a ser para varios días. ¿Cómo fue el momento, el momento del derrumbe? Mira, yo estaba adentro con mi esposa, mi nene, todo, y cuando se desplomó la gran parte del edificio, vibró todo, vibró todo. No me dio tiempo a nada, ni a cerrar nada. No, agarré mis cosas, salí, o sea, nada, mi nene más que nada. Son tres ustedes. Somos tres. ¿Cómo encontraste el departamento ahora, cuando fuiste a retirar tus pertenencias? ¿Qué cambios había? Terrible estaba, no se podía entrar del polo que había, estaba todo, un desastre. Un desastre. ¿El gobierno de la ciudad les brindó alguna asistencia? Estábamos, casualmente, anoche pasamos la noche ahí en un parador, piedra y casero, estuvimos y ahí por lo menos pudimos bañar, descansar un poco. ¿Cómo sigue esto ahora, esperar? Sí, hay que esperar, varios días habrá que esperar, qué sé yo, perder el trabajo. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Bueno, ¿tienen pensado hacer alguna demanda? Obvio, eso no quepa la menor duda porque alguien nos tiene que pagar todo esto. Bueno, el testimonio de Raúl, uno de los damnificados vecinos de este edificio que se derrumbó el viernes pasado. Ustedes en estudios. Muchísimas gracias, Ariel Lima. Volvemos a vos cuando lo dispongas.